Buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder compartir una vez más este espacio de reflexión política y estratégica con todos vosotros y con todas vosotras, con los coordinadores y las coordinadoras autonómicos, con los miembros del Consejo de Coordinación que estáis hoy aquí, con los responsables de áreas y también con todos los consejeros y consejeras de este Consejo Ciudadano Estatal. El próximo 7 de enero se cumplen dos años de la investidura que dio lugar al primer gobierno de coalición de nuestro país desde la recuperación de la democracia. Para llegar a ese momento en el que cristalizó en forma de gobierno una mayoría progresista y plurinacional que venía expresándose en las urnas desde el 20 de diciembre de 2015, vivimos cuatro elecciones generales en cuatro años, la abstención del Partido Socialista para que gobernara Mariano Rajoy, dos intentos de alianza entre el Partido Socialista y Ciudadanos y un acuerdo frustrado de gobierno de coalición en el verano de 2019, previo paso a un lado de nuestro candidato a la presidencia del gobierno, un veto nunca antes visto en democracia. Pienso que corresponde, cuando estamos a punto de rebasar el ecuador de la legislatura, echar la vista atrás y proponeros a los dirigentes de Podemos y a los y las militantes que nos estáis viendo hoy por streaming, que hagamos balance de lo que han sido estos dos años de gobierno. El gobierno de coalición no gozó ni de los 100 primeros días de gracia. Ha tenido que gestionar casi desde el inicio la peor crisis sanitaria, económica y social en un siglo. Y hasta quienes no nos votan han tenido que reconocer que la gestión de la crisis no tiene nada que ver con la que se hizo hace una década. Con todas sus limitaciones, los ERTEs, el escudo social, las ayudas a los autónomos y a pymes o el ingreso mínimo vital, han conformado una red de seguridad que ha evitado que cientos de miles de personas en nuestro país se resbalaran hasta caer por debajo del umbral de la pobreza. Los datos están encima de la mesa. En la última crisis tardamos casi 12 años en recuperar los niveles de afiliación a la seguridad social previos a la crisis. En esta ocasión, en menos de un año y medio, España ya tiene las mismas personas afiliadas que en febrero de 2020 y hoy superamos los 20 millones de personas trabajando, la cifra más alta en nuestro país desde el año 2008. Estas medidas, que han sido imprescindibles en estos dos años, deben continuar mientras sigan siendo necesarias, desde la paralización de una parte importante de los desahucios hasta medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. En condiciones normales, la retirada sin precedentes de beneficios caídos del cielo, que son beneficios que cobraban inmerecidamente las empresas eléctricas desde hace muchísimos años, sumado a la reducción del IVA y de otros impuestos, habrían logrado importantes bajadas en la factura de la luz. Es verdad que ante la situación de los precios del gas en el mercado internacional, algo en lo que nosotras no podemos influir, estas medidas han logrado algunas bajadas y sin duda al menos contener subidas en las facturas que si no se habrían disparado, poniéndoselo aún más difícil a las familias de nuestro país. Las medidas para que los beneficios multimillonarios de las eléctricas se redirijan a reducir la factura de la luz de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país finalizan el próximo marzo y deben continuar mientras persistan los altísimos precios del gas. Y por eso vamos a exigir al Partido Socialista que estas medidas, no solo las fiscales, se prorroguen el tiempo que sea necesario. Ante la gestión de estos casi dos años, creo que es justo reconocer que este era y es a día de hoy el mejor gobierno posible para abordar la pandemia y la reconstrucción de nuestro país con las mayorías parlamentarias que existen en la actualidad. La presencia de Unidas Podemos en él ha sido imprescindible para lograr algunos avances que de otro modo habrían sido simplemente imposibles. Hoy en nuestro país se está construyendo toda una nueva generación de derechos feministas con la ley solo si es sí, la ley trans y de derechos LGTBI o la reforma de la ley del aborto que serían impensables sin Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Hoy en nuestro país existe una ley Raider pionera en garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras más precarios ligados a las nuevas plataformas tecnológicas y estamos a punto de derogar la reforma laboral gracias a la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nunca en nuestro país, Yolanda Díaz. Sin el empuje de Unidas Podemos, hoy no podríamos celebrar la subida del salario mínimo interprofesional en más de un 30%, 229 euros en tres años, o una ley de vivienda que por primera vez va a permitir regular los precios del alquiler en España. Tampoco podríamos celebrar la mayor inversión de la historia en dependencia o la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas. Este es también el mejor gobierno posible porque está liderando avances en derechos mientras las derechas ensayan en Madrid su proyecto más fundamentalista, que enfrenta al último contra el penúltimo y que pretende llevarnos décadas atrás con un retroceso democrático sin precedentes. Los ataques a las personas LGTBI no solo fulminan sus derechos, sino que nos convierten en una sociedad peor, donde no hay libertad para ser quien eres. Madrid no puede ser ni va a ser el armario de España. Esta es una lucha que nos interpela a todos y a todas y que va a encontrar en la gente de Podemos oponiéndose junto al movimiento feminista, tanto en las instituciones como también en las calles. Y, sin embargo, sabiendo que este es el mejor gobierno posible, este no es el mejor gobierno que podemos imaginar. Somos conscientes de que a este sistema no le sirven los remiendos y que a veces la gente siente que estamos poniendo parches, imprescindibles, evidentemente, pero que no son suficientes para hacer frente a esos grandes retos que trascienden nuestras fronteras y que ponen en jaque al conjunto de la humanidad. Somos conscientes de que para abordar una emergencia climática y ecológica que puede hacer inhabitables muchísimas zonas de nuestro planeta, necesitamos hacer mucho más y transformar de raíz un sistema económico y productivo que se ha construido sobre la contaminación y la superación de los límites del planeta, que consume lo que no tenemos y destruye lo poco que queda. Necesitamos acelerar la transición ecológica y hacerlo asegurando que no volvemos a dejar más perdedores que ganadores. Es una evidencia que para avanzar hacia la sostenibilidad necesitamos reducir nuestro consumo de energía y de materias primas que son escasas. Pero es igualmente cierto que quien debe hacerlo en primer lugar son quienes han vivido por encima de las posibilidades del planeta y de la humanidad. Son los ricos quienes han vivido por encima de nuestras posibilidades. Si el 1% contamina el doble que el 50% más pobre, entonces ese 1% tiene que aplicarse con urgencia una fuerte receta de decrecimiento. Igualmente, si de algo podemos estar orgullosas, creo, como país, es del proceso que hemos seguido con la vacunación. Quizás es el mejor ejemplo que tenemos de lo bien que podemos hacer las cosas cuando las administraciones y la ciudadanía vamos de la mano. Gracias a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que os habéis vacunado, estamos siendo capaces de proteger la salud de todos y de todas. Y hoy, a pesar de la nueva variante, la situación está muy lejos de ser la que era el año pasado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, y creo que es mi responsabilidad como secretaria general de Podemos decirlo, que solo saldremos de esta definitivamente si salimos todos y todas. Y esto es así no solo dentro de cada país, sino sobre todo en términos globales. No existe una salida de la pandemia que no sea colectiva y que no sea global. Pero es por eso, no tiene sentido, como están diciendo con toda la razón, muchísimas voces desde la comunidad internacional, que mientras en Europa ya vamos por la tercera dosis para varios grupos de población, haya países, por ejemplo, en África, donde más del 90% de la población no ha recibido ni siquiera una dosis de la vacuna. Ese sálvese quien pueda no solamente es ineficaz en términos sanitarios, porque el virus sigue mutando y volviendo periódicamente, sino que además es una autopista hacia un mundo con una desigualdad aún más extrema y brutal, de fronteras cerradas y de estigmatización de poblaciones y regiones enteras del planeta. Nosotras no queremos vivir en una población como esa. Podemos va a seguir denunciando el problema de la concentración de las vacunas, que no solo es un problema de justicia, sino ante todo es un problema de seguridad. Y vamos a seguir defendiendo la necesidad de liberar las patentes de las vacunas, que además han sido producidas en gran medida gracias a recursos públicos, para que puedan llegar efectivamente al conjunto de la población mundial y para que podamos avanzar hacia una salida colectiva de la pandemia, que no solo es la única justa y la única deseable, sino que es que además es la única posible. En estos días leíamos también que Globo, una de esas grandes empresas a las que se les ha obligado a contratar a sus repartidores como trabajadores y a dejar de cometer fraude pagándoles como falsos autónomos, tiene pensado empezar a apostar por robots para repartir comida en Madrid. Es evidente que las grandes corporaciones van a utilizar en muchos casos la transición digital como una excusa para liberarse de lo que consideran molestísimos derechos laborales. La única forma de que esa transición digital no deje a mucha gente tirada atrás de sí es que además de impulsar nuevas normativas pioneras, como estamos haciendo, logremos que estas grandes empresas empiecen a pagar lo que les toca donde les toca. Recordaba hace unos días que durante su mandato, Roosevelt llevó el impuesto sobre la renta a su máximo histórico, un 94% de impuesto sobre la renta aplicado a los ingresos por encima de 200.000 dólares de la época. Tras eso, durante dos décadas más, la tasa sobre la renta que pagaban las grandes fortunas en Estados Unidos rondó y llegó a superar el 90%. Es decir, que hasta Estados Unidos entendió que los impuestos debían ser progresivos y que las personas que más dinero tienen deben pagar lo que les corresponde. Perdón. El impuesto mínimo del 15% para grandes empresas es sin duda un avance, pero las transiciones verde y digital que se van a producir en nuestras sociedades deben conllevar una revisión a fondo de la política fiscal para que las élites contribuyan muchísimo más a sostener nuestros estados del bienestar. Estados con buenos servicios públicos, con buenos sistemas de cuidados, en los que se trabaje muchas menos horas y se viva mejor. Este debe ser un objetivo prioritario de nuestro espacio político para el año 2022. Todos somos conscientes de que nuestro país necesita estas transformaciones profundas, de raíz, y que estos cambios no van a poder llegar hasta que Podemos y el espacio confederal sean mayoritarios. En estos dos años han sido extraordinariamente difícil todos y todas habéis sido testigos lograr que nuestro socio simplemente cumpla lo pactado. Demasiadas veces se ha etiquetado como ruido los intentos de Unidas Podemos de que el gobierno se mantuviera fiel al acuerdo programático y se ha silenciado el hecho de que en realidad era el Partido Socialista quien se estaba resistiendo una vez más a cumplir con los acuerdos. Algo muy propio de una cultura bipartidista que nuestro país ya no acepta por más tiempo. Los acuerdos están para cumplirse y así lo vamos a seguir exigiendo hasta el final de la legislatura. Al mismo tiempo no debemos olvidar que los poderes más profundos de nuestro país siguen trabajando sin descanso para evitar que Unidas Podemos forme parte del gobierno de nuestro país. No es difícil imaginar que a muchos les gustaría también a determinados sectores del Partido Socialista que nuestro paso por el gobierno fuera un hito exótico, algo breve en nuestra historia. Defender lo conseguido especialmente el gobierno de coalición e ir a por más son las claves fundamentales del año 2022. También seguir ejerciendo el liderazgo en las transformaciones de mayor calado que necesita España. Esta es una de las responsabilidades más importantes que tiene nuestro espacio político. Si queremos reforzar la sanidad pública, la educación pública o construir un sistema estatal de cuidados, si queremos que en unos años exista en nuestro país una empresa pública en cada sector estratégico como el farmacéutico o el tecnológico, simplemente para que los datos de la ciudadanía no estén en manos privadas sino en una nube pública y segura, necesitamos ser un espacio político ganador y mayoritario. Si queremos también fortalecer nuestra democracia necesitamos reconocer que a nuestra Constitución le hacen falta algo más que meros cambios cosméticos. Necesita cambios profundos que incorporen los nuevos consensos feministas y ecologistas y crear un sistema verdaderamente democrático que asegure que todos somos iguales ante la ley y que la jefatura del Estado no constituye como lo es en la actualidad un espacio privilegiado de impunidad que cualquiera puede utilizar para actos ilícitos o directamente ilegales. En el próximo año es altamente probable además que nuestro espacio político se enfrente a algunas citas electorales que son enormemente importantes. Si finalmente Moreno Bonilla hace realidad el que parece su deseo desde hace muchísimo tiempo y convoca elecciones andaluzas estoy convencida de que en Andalucía habrá una alternativa abierta y plural que ensanche el espacio que hemos ocupado hasta ahora. Somos el único espacio político que es al mismo tiempo una fuerza de gobierno y una fuerza política transformadora comprometida con los servicios públicos con la profundización democrática y con la lucha contra la precariedad. Tenemos mucho que aportar en Andalucía y creo que debemos hacerlo abriéndonos lo máximo posible a la sociedad civil organizada y tejiendo alianzas con otras fuerzas políticas. Estoy convencida de que las compañeras y compañeros de Podemos Andalucía van a contribuir a ese proceso con un enorme acierto y desde luego pueden contar con todo nuestro apoyo. No quiero dejar de señalar tampoco en esta intervención y de agradecer enormemente el trabajo a la Secretaría de Organización con Lilith Bestringe a la cabeza y a todo el equipo que está realizando una enorme labor para desarrollar y devolver lo que creo que se merecen los militantes y las militantes de Podemos y que me están agradeciendo a través de las redes sociales y el otro día por ejemplo también en Málaga. La Universidad de Otoño o el encuentro municipalista son solo la punta del ICBER, los ejemplos más visibles del trabajo incansable que estamos realizando para devolverle a nuestra militancia todo lo que nos dais cada día. Lo mejor que tiene Podemos lo he dicho muchísimas veces es su gente su militancia y lo que es al final un equipo el equipo que conformamos incluso aunque a veces no nos conozcamos personalmente entre nosotras. Creo que sabernos parte de un mismo proyecto de transformación de nuestro país es hermoso y nos permite recuperar la alegría y la esperanza incluso en los días más difíciles. Sé que muchas veces militar en Podemos implica asumir que las reglas del juego no son las mismas para nosotros implica jugar con el partido con las manos atadas a la espalda pero creo que estos siete años han demostrado también que trabajando juntas en equipo se puede convertir en posible lo que parecía imposible y además estoy convencida de que todavía lo mejor está por llegar. Y por último no quería dejar de mencionar como veis en nuestras camisetas quería referirme a las elecciones de Chile que van a tener lugar el próximo 19 de diciembre y que creo que son especialmente importantes para las fuerzas progresistas no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo. Tras meses de movilización social y todo el proceso constituyente posterior a esa movilización social Chile ha roto por fin con el consenso neoliberal que ha reinado los últimos 30 años en ese país y que ha generado altísimos niveles de desigualdad injusticia social y una falta flagrante de derechos para las mayorías sociales. La esperanza en estas elecciones tiene nombre propio y se llama Gabriel Boric Apruebo Dignidad representa el proyecto democrático que necesita Chile y que necesitamos todos y todas ese que apuesta por acabar con la desigualdad social por luchar decididamente contra el cambio climático y por el feminismo. Por tanto quiero mandar en mi nombre y en nombre de todo Podemos nuestro apoyo y nuestro cariño a Boric y a los demócratas y las demócratas chilenas en su batalla contra la ultraderecha y espero que Chile entierre definitivamente para siempre el próximo 19 de diciembre el legado pinochetista. No me extiendo más pero quería desearos a todos y todas unas felices fiestas de Navidad unas felices fiestas que espero que sean en común en familia que es como más se disfrutan y me deseo que el próximo año en el 2022 sigamos trabajando con tanto ahínco como lo hacemos los próximos 365 días del año. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.